Hola chicos, soy Elena, soy tu profesora anictiva de abdominales y vamos a empezar la primera sesión. Es muy importante que recuerdes que en esta primera sesión yo te voy a ir dando opciones. Verás que el ejercicio empezará con una intensidad más baja y la iremos incrementando. Sobre todo te tienes que quedar en la opción que sea más cómoda para ti. ¿Estás preparado? Pues empezamos. Gírate conmigo, túmbate en tu colchoneta, recuerda la posición de inicio, los talones los mantienes debajo de las rodillas, subo una pierna, subo la otra, busco un ángulo de 90, mantengo la cabeza recta y busco que los talones vayan al suelo. Solo toco ahí con los talones. Perfecto. Un poquito más. Vigila que tu abdomen no suba arriba. ¿Sigues? Eso es. Cuatro más. Fíjate en el siguiente ejercicio. Voy a subir las dos. Uno y voy a bajar en tres lento. Puedo ir más lejos si tengo más control en mi centro. Uno y bajo en tres. Una más. Y ahora vente conmigo, oblicuas a un lado y al otro. Seguidas. Sube bien arriba. Voy cogiendo aire y cada vez que subo voy soltando. Fíjate, una escápula se queda en el suelo y la otra sube arriba. Eso es. Vamos calentando nuestro centro. Un poquito más. Perfecto. Dame las últimas. Cuatro. Empieza lo todo. Solo talones. Fíjate en la segunda serie. Voy con los talones, el tren superior, permanece en el suelo y solo trabajas con el inferior. Te acuerdas de la segunda serie, pero esta vez abre los brazos en cruz con las palmas de las manos hacia arriba. Son uno de subida y tres que van a bajar. Fíjate ahora, en la subida, sube tus brazos, suelta aire y cógelo mientras bajas. Arriba y bajas suave. Abre tus brazos. Eso es. Un poquito más. Arriba. Recuerda, suelta el aire cuando subas. Chicos, la oblicua. Vámonos. A un lado y al otro. Eso es. Recuerda, subir bien arriba. El codo direcciona la rodilla y sigue manteniendo tus piernas a 90. ¿Qué tal? Vamos sintiendo el abdomen ya, ¿eh? Qué bien. Un poquito más. Perfecto. Ahora fíjate que solo estoy tocando con la punta del pie al suelo. Últimas. Eso es. Descansa y sigue con las piernas. Talones. Los brazos al lado. ¿Recuerdas? Ábrelos en cruz con la palma de la mano hacia arriba. Los hombros colocados. Y siguiente ejercicio. Subes arriba. Subo. Son tres de bajada. Cuando bajo, inhalo. Cuando exhalo, suelto el aire. Más. Arriba. Un poquito más. Y bajo suave. Eso es. Notamos el abdomen. Arriba. Trabaja con tu respiración. Chicos, esa oblicua. Vente conmigo. Vámonos. Al lado. La última serie. Perfecto. Entramos en calor. Eso es. Recuerdas la punta del pie. Toca el suelo. Un poquito más. Vamos, vamos. Ahí. No lo dejes. Eres tú que vas hacia la rodilla. Las rodillas se mantienen a 90. Dentro. Arriba. Alarga tus brazos. Alarga la tapa de la cabeza. Hacia el techo. Hacia el techo. Relaja. Oh. Perfecto.